En el año 2000 tenía mi propio caballo, montaba en la casa familiar con mi padre, más en plan ocio, campo, pista, un poco lo que nos salía de inspiración y bueno, con la ayuda de mi padre íbamos haciendo nuestros primeros pinitos. ¿Y cuándo empezaste a competir? Empecé a competir en el año 2007, en el año 2007 ya con la llevada Susaeta, en la que empecé en el año 2005 y en el año 2007 iniciamos la andadura en la competición. ¿Y a partir de ahí, pues muchos éxitos? A partir de ahí, efectivamente, mucho trabajo por delante, con mucha ilusión y sí, la verdad que vinieron éxitos muy bonitos y muy importantes en el año 2007, 2008, luego pues años de transiciones, digamos, más normales, pero también con momentos puntuales, con éxitos. Y hasta el día de hoy, que la verdad que es una progresión muy bonita. Pues ahora, la verdad que sí, que hemos conseguido tener una cuadra de caballos realmente interesante en distintos niveles, desde potros de 5 años, 7 años, poeta que lo tengo en preparación en San Jorge, Nadal que lo acabo de debutar hace escasas dos semanas en Gran Premio. La verdad que es muy ilusionado porque me están dando ya muchas satisfacciones y pues a partir de ahora seguir creciendo, ir confirmando todo y bueno, pues siempre con humildad e ilusión, pero las mira puestas en lo más alto, pero poquito a poco. Aprovecho para felicitar a Ocio Caballo por sus 20 años de trayectoria y por todo su trabajo que hacen en el pro del deporte, del mundo del caballo, que la verdad que es muy importante para todos nosotros y hace mucha falta de gente como vosotros. Muchas gracias.